Hola chicos, bienvenidos a este, su segundo video relacionado con la reseña histórica del área de las neurociencias y los aportes que tuvieron durante todo este tiempo los principales investigadores. Bien, como continuación a videos anteriores vamos a hablar entonces sobre esa pequeña reseña histórica en la cual hablamos sobre el antiguo Egipto, nos centramos en esa civilización, la cual a esa época ya se indagaban o ya se preguntaban, se cuestionaban sobre el descubrimiento de las relaciones existentes entre el cerebro y la conducta, lo cual tiene que ver mucho con el tema emocional, el cual está dado por la profesión de la psicología. Bien, entonces ya en esa época los habitantes se cuestionaban esa relación cerebro-conducta. Nos adelantamos un poco en el tiempo y nos ubicamos a finales del siglo XVIII, en donde se contrasta y se confirma ese pensamiento o esa idea que tenían en el antiguo Egipto. Se marca un hito importante en las neurociencias gracias al descubrimiento de la actividad eléctrica en el sistema nervioso. Bien, entonces ya empiezan a desbozarse algunas características de que realmente hay un potencial eléctrico funcionando a nivel cerebral, el cual nos permite tener una serie de situaciones o de experiencias, las cuales vamos a llamar estímulos, impulsos, reacciones, a partir de esa actividad eléctrica, dando paso a un concepto de la medicina y de la fisiología, el cual mencionamos como electrofisiología neuronal. Importante, estamos vinculando el concepto neuronal. Bien, ya en el siglo XIX se identificó la región cortical de las funciones que tienen que ver con el psiquismo del ser humano y la excitación del corte cerebral. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Nuestro cerebro pues tiene unas regiones, las cuales una de ellas recibe su nombre como cortical. En ellas se llevan a cabo las funciones que tienen que ver con las emociones, con el ser humano. Y a su vez, pues se complementa con esa actividad eléctrica dentro de una excitación del córtex cerebral, lo que nosotros conocemos también actualmente como un proceso de sinapsis en donde se activan todas esas redes neuronales que conocemos. Bien, más adelante, a finales del siglo XIX, se descubre o se identifica a la neurona. Bien, un estudio más profundo de un sistema nervioso donde se descubre el funcionamiento de potencial de acción y la teoría de la transmisión sináptica a partir de claves del impulso nervioso. Dicho esto, hablamos de la neurona que en otro video vamos a definir, ese concepto de neurona, en donde ya está generando una comunicación a nivel eléctrica que nosotros denominamos sinapsis. Es una teoría de transmisión a partir de impulsos nerviosos, es decir, lo que están haciendo, lo que están actuando nuestras neuronas cuando recibimos un impulso o un estímulo. ¿De acuerdo? Llegamos al año de 1852 a 1934, una generación dada por el doctor Ramón y Cajal, médico español, el cual contribuyó al conocimiento del sistema nervioso. Esto, con estos aportes, nos da un paso gigante para el conocimiento de este tipo de células especializadas, células nerviosas, las cuales reconocemos como neuronas. ¿De acuerdo? Bien, hasta este punto hablamos de ese proceso en la historia en el cual existen grandes avances a nivel científico de descubrimiento en el área de las neurociencias. Recuerden, arrancamos o iniciamos con el antiguo Egipto para terminar con el doctor Santiago Ramón y Cajal, médico español. Bien, entonces chicos, los invito para que en un próximo video podamos complementar temas como neuronas, temas de sinapsis, temas relacionados con este comportamiento. ¿De acuerdo? Los invito para que continúen revisando los documentos que encuentran en las aulas y toda la información que puedan encontrar en sitios y páginas web relacionadas con este tema. Agradezco a ustedes su atención y nos veremos en una próxima. Hasta pronto. Agradezco a ustedes su atención y nos vemos en el próximo video.